Pero conociste a Pablo cuando tú estabas en el programa. Claro, yo estaba en el programa y de repente un día aparte del programa me dicen, como que me llevan adelante y yo nunca estuve metida en nada. En nada, como que siempre me corría cuando era bailo, cosa, y yo como que quería seguir. Pero después, como cuando era como de amor, yo me daba vuelta, me daba el zapato. Entonces me sacan y me dicen, uy, es verdad que estás, pero así de una. Estás peleando con Pablo Garcés y yo, ¿qué hiciste? Y yo dije, no, no. ¿Y cómo se salió con él? Pero yo no quería que saliera. Ya, pero quería. Lo que pasa es que Gingo y Valenés era como súper... Como que exponían mucho los romances. ¿Pero cómo se conocieron? En mi departamento hicimos una reunión de amigos. A ver, ¿y vosotros de apartamento? Sí, en mi departamento de soltera, niño. Bien, muy bien. Cuenta, cuesta. Y la cosa es que estábamos con varias amigas, entre ellas, algunas del programa. ¿Pero presenté una amiga especial? Estaba la Valerrot, estaba la Caromestro y la estoy echando al agua, quizás. Sí, sí, ya. Sí, buenas amigas. Otras amigas más y llega un grupo que, no sé, uno trabajaba en un grupo de amigos. Ah, ya, eran cabros, joven, distinta. No, nada, no, espérate, pues entonces, tocan el timbre, por eso yo digo, el amor tocó mi puerta. ¿Tocan el timbre? Estoy clarita. Tocan el timbre. Tindor, y toca el timbre, y abre, y estaba como Pablo con sus amigos, y eran amigos de la Vale. De la Vale. Tocan el timbre, entonces entonces digo, el amor tocó mi puerta, porque efectivamente Pablo y yo desde ese día no nos separamos más. ¿Verdad? De él. O sea, flechazo a primera vista. Sí, o sea, de él, más que él, porque él hizo más por conquistarme. Pero qué curioso, que un alquero te haya metido un gol justo en ese. Sí, por magia, y más encima yo ni siquiera sabía, vi uno que estaba en el fútbol, y digo, oye, ¿qué tipo de juego es tú? Pero ¿quién fue? ¿Quién fue el que se acercó, empezó a conversar? Él. Él me mandó un desayuno a mi casa. ¿Al otro día? Ah, que me mandaba flores. Entonces pasó una semana y ya estábamos en unito a cenar. Oye, y antes de tomar desayuno. No, si no tomó desayuno. No, no, pero no con él, me lo mandó solito. Ah, yo pensé que hayan despertado chascones y ahí tomaron desayuno. No, 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 si él siempre me molesta, pero me dice, puta, fue tu sueño tanto rato ahí esperando. Me podría haber quedado aquí si iba a tomar desayuno junto. Oye, no es la primera vez que escucho que cuando alguien se conoce, no se separan más, porque algunas personas también dejan pasar un día, dos días, tres días, o es toda una estrategia para conquistarla, a ella, o, ¿me entendí? Sí, me gusta que tú, a ella, ¿cómo conoce a Pedro? Pero, pero tú, ¿te olvidaste de estrategias ni nada? O sea, él, tú, lo hizo todo. Sí, no, él, pero de verdad, ese día no nos separamos más. De hecho, después con el programa nos fuimos a Viña, me mandaba flores, a Viña fue hasta allá, a verme. Entonces pasó un mes y él me pide matrimonio. Y fue muy rápido. Pero él te pide que salgas de Gingo? No, no, para nada. Tú tomaste la decisión. Al contrario, me decía, piensa, lo que quizás, a mí de verdad me gustaba, quería llegar a quizás algo más de estar en el programa, no sé, quizás en algún espacio. Oye, que ha apresurado él, al mes de conocerse, te pidió matrimonio. Y nos casamos, me pidió matrimonio, bueno, yo le digo, pololeo matrimonio en marzo y nos casamos en diciembre. ¡Oh, sí, no, no, no! Y a mamá y a Tania junto. ¡Tancha, tí!